Ya tenemos una nueva reina aquí en el piso de América, tenemos que darle la bienvenida a la Miss Boquerón Giselle Sequeira. ¿Cómo estás Giselle? Muy bien, súper emocionada por estar hoy acá con ustedes y poder compartir un poquito sobre mí. Bueno, contanos Giselle cuántos años tenés, qué estás estudiando y sobre todo cómo te estás preparando también para llegar a la Miss Paraguay. Bueno, actualmente estoy siguiendo la carrera Ciencias de la Educación, tengo 21 años y represento a mi querido departamento de Boquerón, el Gran Chaco. ¿Siempre tuviste ganas de representar a Boquerón? ¿Siempre tuviste ganas de participar de un certamen? Claro que sí, desde el 2019 ya vengo con esto. En el 2019 iniciamos el pre-certamen que es Esencia Producciones, denominado Esencia Producciones, donde ahí fui seleccionada como Miss Top Model Boquerón. Y de ahí fui avanzando, avanzando a querer ser la representante ya de mi querido departamento de Boquerón. Qué bueno, entonces más o menos desde los 18 está en los certámenes de belleza. Y antes de eso, cuando estabas en el colegio, en la escuela más o menos, no te metías ahí para Miss, Miss Elección o algo. Cuando ahí las olimpiadas siempre teníamos una Miss, sí. Y te animabas también a representarte. La verdad que no tenía, había esa timidez todavía dentro de mí, pero cuando fui ya avanzando un chiqui más, ya me animé, probé. Bueno, Gisely, ahora que ya estás portando la banda, o sea, ya sos representante de Boquerón y estás también reuniéndote con todas las chicas los sábados, van teniendo los ensayos. ¿Cómo vos estás viviendo ese proceso? ¿El camino para llegar? La verdad que para mí es un honor poder portar este título. Con las chicas me llevo súper bien, muy buenas todas y son muy buenas conmigo también. Y seguro que se van dando tips también ahí. Claro que sí. Ah, mira. Y no sé qué disfrutás vos más de ser Miss, no sé si es ayudar a la gente o lo que es la pasarela, la proyección, comunicarte. ¿Qué es lo que más disfruta Gisely? En realidad disfruto más estar con mis directores ahí, probando cada cosa nueva, como cada persona, ¿verdad? Para mí es un honor portar esta corona, me encanta muchísimo y que va más allá de la belleza. Sí. Nosotros sabemos que normalmente las mises tienen preparados, hay proyectos sociales. Quiero que nos cuentes un poquito cuál proyecto social estás preparando. Como dije hace rato, desde el 2019 vengo llevando en conjunto con mis directores un proyecto denominado El Poder del Habla, que nos enfocamos en demostrar que la voz tiene una influencia hacia, nosotros tenemos, perdón, podemos demostrar que la voz tiene un poder, ¿verdad? Que depende muchísimo de nosotros mismos que esa voz sea de algo positivo. Claro, porque siendo también representante de tu apartamento es como que vos le estás dando voces también a otras personas. Y yo quiero que le des un mensaje a todas las chicas que tal vez no se animan todavía a participar de un certamen de belleza. Bueno, mi mensaje sería que la belleza es subjetiva y que todos tenemos un propósito, ¿verdad? Y que salgan, que disfruten, que no todo solamente es belleza y eso. ¿Qué tal el apoyo de Boquerón, verdad? De tu familia, de amigos, ¿cómo tomaron? Cuando vos le dijiste, mami, papi, yo quiero ponerme para mí Boquerón. Muy bien, tomaron muy bien. Al principio me apoyó, o sea, desde el principio ya me estuvieron apoyando ya. Me encanta Giselle. Y por ejemplo, si llegamos al certamen, vos quedas coronada como Miss Paraguay, ¿qué significaría para vos esa corona y esa responsabilidad? Para mí sería una responsabilidad enorme portar ese título y, claro, felicidad. Dar esa felicidad a mi querido departamento de Boquerón. No sé si querés dar un mensaje a tus compañeras que van a competir contigo también, si es que animar o decir lo mucho que vos estás aprendiendo con todas las chicas. Sí, les animo a las chicas que pongan todo de ustedes y que gane la mejor. Ay, me gusta esa frase, que gane la mejor. Ya que dijiste, ayer mi compañera hizo una muy buena pregunta, ¿en qué te diferencia de las otras candidatas? ¿En qué decís que destacás? Yo creo que destaco muy bien en mi pasarela. Mira, a mí me encanta mi estatura y yo creo que mi pasarela puede ser la mejor. ¿En serio? Sí. Bueno, si hay algo que a mí me falta, por ejemplo, es justamente eso, pasarela. Entonces, ¿qué tips, por ejemplo, nos puedes dar a nosotras para que, no sé, nos sintamos más cómodas, por ejemplo, en tacos? Yo creo que la postura, los hombros mantener bien atrás, el cuello, el mentón, todo eso. Ah, y la seguridad, ¿verdad? Y la seguridad ante todo, sí, por supuesto. A full, bueno, nosotros esperamos que te vaya súper bien. Muchísimas gracias. Muchísimos éxitos te deseamos en esto que es Miss Paraguay. No sé si tienes redes sociales para que la gente pueda buscarla. Claro que sí, me pueden encontrar como Giselle Pereira. Ya está. Ah, perfecto. Entonces, ahí ya le puedes buscar a ella si le quieres dar también tu mensaje de apoyo a la Miss Boquerón. Bueno, muchísimas gracias, Giselle, por acompañarnos. Muchísimas gracias por el espacio, estoy muy agradecida con ustedes también. Un gusto. Un gustazo. Bueno, esta entrevista la vamos a replicar en nuestras redes sociales, así que te invito a que nos sigas también a arrobaamericatvpy. Me dicen que tenemos las redes sociales de nuestra reina para ver, para que la gente pueda conocerla también. Ahí está. Ella es Giselle. La encontrás como Giselle Pereira guión bajo uno, así es. Entonces, para que la gente pueda seguirla, darle también tus mensajes de apoyo. Y te recuerdo que aquí en En Línea vamos a hablar siempre con todas las candidatas que están en camino al Miss Paraguay. Entonces, para que vos vayas conociéndolas ya. Y bueno, en noviembre es el gran certamen, vamos a conocer a nuestra próxima reina. Así que ya de por sí a todas, les mandamos todo el éxito. Mira esta foto, me dice el director. A ver, ¿qué foto te gustó, director? Mira, qué diosa. ¿Qué opinás sobre esta foto, Giselle? ¡Wow! ¡Ah! ¡Mota! Yo me amo, yo... ¡Ay, luego! ¡Ay, no! Es que sí, demasiado bella. Entonces, Giselle Pereira, también la puedes seguir en redes sociales. Y bueno...